Buenas tardes amigos y amigas, este es su canal El Peatón Analítico. Pues fíjense que hoy tenemos un poquito más de tiempo, vamos a extendernos un poco en un análisis geopolítico, en sobre todo la cuestión de qué es lo que esperaba cierto sector de la población de México por Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación, y sobre todo el porqué, el término que dicen que ya no quieren nada, ni saber nada de la Cuarta Transformación. Yo les voy a explicar realmente qué es lo que pasa con ese sector, con esa gente, que en realidad pues fíjense que fue como moda, fue como pues en este caso también fue un hartazgo que presentaban por los malos gobiernos, en este caso voy a empezar a relatar de lo que a mí me consta, ¿por qué? Porque si nos ponemos a relatar cosas que en realidad no vivimos nosotros o me lo contaron, entonces pues no va a ser algo efectivo. Entonces pues yo les voy a relatar sobre mi vida y realmente desde cuándo me empecé a dar cuenta de la situación política en este país y posiblemente se van a ver reflejados con este relato. Pues resulta que pues ya a la edad que empecé a tener conocimiento, pues me di cuenta que existía un presidente José López Portillo, abogado, licenciado. En ese entonces pues curiosamente puede decir, bueno, un abogado hace las funciones multifuncionales y pues puede hacer cualquier tarea. Esto es por las ramas de los derechos, el derecho se utiliza, el derecho en todos los ámbitos. Pero a final de cuentas teníamos enfrente al PRI, existía un PAN, existía un PESUM, PPS, una oposición que de alguna manera era señalada como socialista, como rojillos, los términos rojillos, rojos, estaban vinculados a las gentes que no estaban directamente con el sistema. Entonces, ¿qué decían? Bueno, las personas que protestaban en relación a la manera como el gobierno no pues daba, en este caso, los servicios, cómo se gastaba el presupuesto, pues eso nada más le correspondía a los políticos, a los gobernantes y a las ciertas clases sociales. Había escuchado las leyendas de que el que cuestionaba al presidente, cuestionaba a los funcionarios, los despedían, los golpeaban y los desaparecían. En este caso, escuchaba de repente que existía una persona muy amiga del presidente, José López Portillo, apodado el Negro Durazo, y que se hizo general y que era muy corrupto, desaparecía gente y demás. Entonces, poco a poco, la corrupción pues era institucionalizada, también venía sobre un cierto sector político, que en este caso pues eran los fristas, y había una oposición que eran los panistas, que pues realmente no tenían mucho que ofrecer, era una ultraderecha, una derecha enfocada hacia el capitalismo, pero que nadie les hacía caso, si existían en el Congreso, tenían representación, pero pues no pasaba nada, no pasaba más que de gritos, más de cuestiones que querían ser o dejaban de ser, y pues nadie les hacía caso. Igual a esa oposición, les hacían caso y pues realmente se tomaban desde ese entonces decisiones de Estado, todos los diputados y senadores del PRI, pues aprobaban totalmente lo que se decía por el PRI, en este caso amalgamado con los sindicatos de los trabajadores de la República Mexicana, de Petróleos Mexicanos, de Telmex, que era del Estado, y se tenían empresas del Estado, que pues la mayoría de las empresas eran del Estado, pero en este caso los líderes sindicales eran sinónimo del PRI, del gobierno, los militares, los marinos, los policías, todos los ramos, los jueces, entonces el término burócrata pues era símbolo de que todo se podía, el que tenía influencias, tenía gente arriba en el gobierno, pues le iba bien, pero eso sí, la regla de oro que no era cuestionar, no era cuestionar totalmente las decisiones que se hacían, entonces pues salió un José López Portillo, hubo una devaluación que no entendía, que se devaluó el peso frente al dólar y pues que jamás nos pudimos recuperar, y después de ahí llegó un Miguel de la Madrid, que pues en su momento pues el que ponían ellos como el sucesor, pues ese era, no había nada que cuestionar, descubrieron las elecciones y pues se la llevaba de calle siempre el PRI, bueno, entonces pues empezó un proceso moralizador que el chivo expiatorio era el negro durazo, pero a final de cuentas que transcurrió un sexenio con crisis, con devaluaciones, pero se empezaron a vender las empresas del estado, pero llegó Carlos Salinas de Gortari y arrasó con las empresas más importantes, y posteriormente se firmó el tratado de libre comercio de América del Norte, en donde nos hicieron creer que íbamos a llegar al primer mundo, íbamos a ser igual que Estados Unidos y Canadá, y pues una mentira muy grande, porque hay una gran diferencia de las empresas mexicanas, el sistema económico mexicano, la tecnología mexicana, y existía todavía el tratado de Bucarelli, donde pues simplemente nosotros éramos los terciarios, porque el primero era Estados Unidos, segundo era Canadá, y el tercero de esa relación era México, bueno, entonces pues, en este caso inicia el tratado de libre comercio, pero fíjense lo que es tan perverso, que empieza a Carlos Salinas de Gortari a vender las empresas del estado, supuestamente para que tuvieran más rentabilidad, competitividad, y que fueran más económicos las tarifas de los servicios que prestaban, porque el gobierno era una burocracia que no servía, y pues entorpecía todo, pero pues en ese entonces los prestanombres, pues era una cuestión de risa, sabíamos que eran los prestanombres y que se los daban allegados a los presidentes, porque no se les podía vender, entonces pues hacían como que eran los dueños de esas empresas, de esos activos, y pues en realidad pues los dueños eran los presidentes, los políticos, entonces pues transcurrió eso y llegó Ernesto Zedillo, resultado de la muerte de Luis Donaldo Colosio, un candidato que quería cambiar la situación de México, a menos en el papel que decía, pero posteriormente amigos y amigas, pues ya con Ernesto Zedillo siguió vendiendo las empresas, Carlos Salinas de Gortari pues puso a Ernesto Zedillo, y de ahí pues adueñó de la asociación presidencial, y de los negocios que representaba el estado en ese momento, pero fíjense que Ernesto Zedillo pues terminó de vender el estado, y pues no le alcanzó el tiempo, pero si vendió ferrocarriles, les vendió muchas oficinas, telégrafos, pero él empezó con la modalidad de que trabajaba de asesor para las empresas que vendía, el señor Ernesto Zedillo renunció a su pensión vitalicia, y se fue a radicar a Estados Unidos, yo creo que pensó de alguna manera que alguien se iba a dar cuenta, y pues se fue, pero no pasó nada, pero fíjense que después llegó Vicente Fox, llegó un panismo, algo que nos engañó a todos los mexicanos, votamos por una persona que pues realmente decía que iba a ser el cambio, que iba a transformar, pero el mismo sistema lo atrapó, o mejor dicho, él era parte de ese sistema de una alternancia, posteriormente llegó Felipe Calderón, pero desde Vicente Fox empezaron a vender las únicas empresas paraestatales que quedaban de México, en este caso se empezó a orquestar la venta de Luz y Fuerza, también de CFE y de Pemex, pero fíjense que después de todo este relato, ya llega Felipe Calderón, Felipe Calderón pues se robó las elecciones, lo impuso Vicente Fox, ahí apareció Andrés Manuel López Obrador, le hicieron un fraude, posteriormente el segundo periodo, bueno, según todas elecciones, también se la roban, impone Televisa, bueno, las cadenas televisoras, en este caso TVA, bueno, las cabía, porque tampoco no podemos hablar de los nombres, las cadenas que estaban en su momento pusieron, y los empresarios pusieron al que quisieron, al PRI, al nuevo PRI, fingieron una boda, que era una familia unida, pero a final de cuentas, pues impusieron las reglas, el neoliberalismo, los empresarios, y posteriormente, pues perdieron la presidencia, en contra de Andrés Manuel López Obrador, el pueblo salió a votar masivamente, y es donde empezamos nuestro relato, ya nos fuimos muy atrás, pero es lo que yo voy a empezarles a decir, que cuando ganó Andrés Manuel López Obrador, pues en este caso llegó el hartazgo, llegamos al nivel más bajo de nuestra economía, y hubo un voto masivo de la población de México, hacia el presidente, pidió carro completo, él recorrió 12 años totalmente el país, y se dieron las circunstancias, pero, no debemos de quitar el dedo del renglón, que muchas personas votaron, a lo mejor pues por hartazgo, y pues de alguna manera era una moda, pero esas personas, que hoy dicen que ya no quieren nada, con Morena, ya no quieren nada, con la cuarta transformación, que no ha hecho nada el presidente, pues realmente nunca estuvieron, del lado del pueblo de México, de la población de México, y pues ellos pues inmediatamente, pues si llegara en estos momentos, el PRI, PAN, PRD, la Unión, pues sí, estarían felices, pero de alguna manera, siempre estarían teloneros, siempre estarían dispuestos, a que les salpicara, este, de alguna manera, algo, estos corruptos, traficantes de influencias, déspotas, y traidores a la patria, que vendieron totalmente, a todo el país, lo empeñaron, y que ahorita, nos está costando mucho trabajo, precisamente, remontar, reconstruir, todo lo dejaron, como si hubieran tenido, un rompecabezas, de 20 mil piezas, lo aventaron, en la sala, y a ver, y lo revolvieron, y a ver, quién lo puede construir, y como, pues nadie lo podía reconstruir, pues lo iban a vender, lo iban a vender, a las empresas transnacionales, a los intereses extranjeros, pero hoy quiero decirles, y hoy quiero manifestarles, que fue muy importante, lo que hoy el presidente dijo, y la denuncia que hicieron, también, este, unas reporteras, una reportera, sobre la financiación, de los Estados Unidos, a México Unidos, contra la corrupción, desde precisamente, del 2018, y pues, la historia de México, así ha estado, siempre, los Estados Unidos, han buscado, desestabilizar al país, y que ellos pongan, a los presidentes, para adueñarse, totalmente, de todos los recursos, de este país, pero ahora, yo les hago una pregunta, a todos ustedes, ya que saben la verdad, ya que realmente, este, sabemos, que pues, el gobierno, es, ha sido el mayor negocio, que hay, y sobre todo, la corrupción, está, ligada, a enriquecimiento ilícito, a propiedades, y sobre todo, a perpetuarse, en los puestos públicos, ya sea, de los tres niveles, municipales, estatales, y federales, sino, vean nomás, los nombres, de los candidatos, del, sí, del PRI, PAN, PRB, y verán, que son dinastías, de gobernantes, que se han tenido, pero, lo más preocupante, amigos y amigas, es que, no es que México, se esté polarizando, no es que México, ya se convirtió, el México, de, de, de los pobres, contra el México, de los ricos, no, es que nunca, nos incluyeron, los ricos, en sus, planes, y, en su, modo de vida, entonces, ahorita, están pegando de gritos, porque, porque, realmente, el pueblo, está tomando el control, de todo, si reconozco, que, la seguridad, se está, polarizando, no nos sirve, de nada, tener una guardia nacional, un ejército, una armada, donde, en las poblaciones, los desarman, y no, no se puede ejercer, el poder, está bien, que tengamos, una, un sexenio, un presidente, un gobierno, humanista, pero, no debemos, de quitar, el dedo del renglón, hacia, lo que es, el orden, la ley, y tenemos, una ley, una constitución, que debe de ser reformada, en su totalidad, y las leyes, también, primarias, y secundarias, tienen que ser reformadas, ya no sirve, ya no, representa, a los mexicanos, y también, debe de haber, muchas reformas, hacia el poder judicial, federal, hacia el mismo, poder ejecutivo, y el poder legislativo, para que, para que, de nuevo, haya un equilibrio, de poderes, y no podamos, de nuevo, ser víctimas, de, estos grupos, minoritarios, rapaces, traidores a la patria, corruptos, que es el 6%, de la población, y las personas, que realmente, ya no quieran votar, por Andrés Manuel López, Obrador, por la Cuarta Transformación, por Morena, PT, Partido Verde, Ecologista, no se hagan tontos, nunca, estuvieron del lado, del pueblo, y pues, concrétense, en ser, los, se los voy a decir, yo creo, con las palabras, que son, los mediocres, clase medieros, bajas, medias, y, aspirando a ser, de clase alta, pero sirviendo, como tapetes, de los intereses, de ese 6%, de los conservadores, de los empresarios, que se hicieron, riquísimos, con muchas fortunas, muchas propiedades, a base de la corrupción, la ignorancia, del erario público, y de, en este caso, ser cómplices, de los expresidentes, ex gobernadores, expresidentes municipales, ex diputados, y senadores, federales, estatales, en fin, y de los servidores públicos, que saquearon, este país, entonces, pues realmente, quítense la máscara, no son parte, de nosotros, del pueblo de México, de esa cuarta transformación, y pues, voten por, lo que único, que saben hacer, que es votar, por los mediocres, y por los abusivos, y traficantes, de influencias, y corruptos, del PRI, PAN y PRD, yo la verdad, no les voy a dar, en mi vida, ni un voto, ni al PRI, ni al PAN, ni al PRD, muy bien, tus ciudadanos, y la verdad, pues para exigir, los cambios, y para decir, que, que, no se ha hecho nada, pues primero, véanse en un espejo, y vean realmente, que han hecho ustedes, de su vida, y después, pónganse, a, a decir, a criticar, y, a quejarse, en los cuatro vientos, de su desafortunio, que no le han echado ganas, no es la culpa, del pueblo de México, que, eh, los hayan acostumbrado, a hacer tapetes, a no tener dignidad, y a venderse, por 900 pesos, por unas despensas, por unas láminas, por unas varillas, por unos tinacos, por unas tarjetas, que nada más, les van a depositar, unos cuantos pesos, después, y después, nos van a olvidar, entonces, volvámonos protagonistas, de nuestro propio destino, seamos los arquitectos, de, nuestra nación, los que querramos, y los que no, pues somos mayoría, se van a tener que, aguantar, y no vamos a echarnos, ni un paso para atrás, ni para agarrar vuelo, y vamos a transformar, este país, y vamos a convertirlo, en una potencia mundial, a lo mejor, nosotros, no vamos a ser, los que, vamos a disfrutar de eso, van a ser nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, pero que no se diga, que fuimos una generación, cooptada, por el famoso PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, y por estos expresidentes, que quisieron, vender a México, y que le pidieron, a los Estados Unidos, y recibieron dinero de ellos, como lo hicieron, en la independencia, como lo hicieron, en la revolución, para que nos vinieran a gobernar, que más quieren, quieren que nos quiten, de nuevo, el 60% del territorio, de nuestro territorio, de nosotros, se les olvida, que México, tenemos 38 millones, de mexicanos, viviendo en Estados Unidos, y unos cuantos millones, en Canadá, y que ya, somos la segunda fuerza, en Estados Unidos, y yo les apuesto, que en unos 20 años, va a haber un presidente, México, americano, en Estados Unidos, entonces, pues, somos la raza de bronce, somos la población mexicana, somos los aztecas, somos los del sureste, noreste, el bajío, y también la zona, de la alta California, y que estamos, en todas partes, en Estados Unidos, y en Canadá, no van a poder, con nosotros, estamos y en todo el mundo, el cambio, está hecho, para los valientes, para las personas, que se atreven a hacerlo, y lo vamos a lograr, y con ustedes, o sin ustedes, conservadores, clase medieros, y que están, llorando, por todas partes, vamos a lograr, hacer este cambio, bueno, pues, muchas gracias, amigos y amigas, yo soy, el peatón analítico, denle like, a mis indios, suscríbanse, a mi canal, aprieten la campanita, cada vez, que llegue la notificación, y compartan, en los videos, con más personas, y, estamos en YouTube, Facebook, Instagram, Prestige, en Lightning, en, en Snap, en Telegram, en Whatsapp, y en Signal, y sobre todo, estas votaciones, del 6 de junio, de 2021, vamos a votar, caro completo, por Morena, PT, y Partido Verde Ecologista, en donde van, como por coalición, y en los que no, pues, por Morena, no lo vean, por el candidato, que tienen enfrente, véanlo, por el movimiento, por el cambio, lo que representa, el proyecto de nación, del presidente Andrés Manuel López Obrador, y ya vamos a empezar, a, tener al sucesor, que va, a seguir con este proyecto, y que la igualdad social, en este país, y las oportunidades, sean para todos los mexicanos, y que viva México, pese a quien le pese, y el movimiento seguirá, buenas tardes, y buen provecho, y hasta la próxima, soy el peatón analítico, y hasta la próxima.